Bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. Colombia atravesó de su Ministerio de Defensa. Realizo la firma de un contrato el pasado 30 de diciembre de 2022 con el objeto de adquirir vehículos blindados. El número del contrato colgado en el SECOP 1222-2022-MDNEJ. El valor de este contrato es de 305.388.381 dólares a la fecha se desconoce cuál es el número de unidades que se adquirió, igualmente tampoco se sabe cuál es el modelo comprado pues el proceso se encuentra es como carácter reservado hasta ahora. Recordemos que a mitad del año 2022 el anterior gobierno estuvo indagando en Estados Unidos por el vehículo principal de batalla M1 Abrams, además en su momento se aprobó la compra de 50 vehículos 8x8 Lab 3, según el medio Infodefensa los Estados Unidos le habrían ofrecido a Colombia el vehículo Lab 3 en su versión TUA, equipados con torreta de 25 o 30 milímetros. Ahora solo queda esperar cuándo y cuál será el vehículo adquirido y sus respectivas cantidades, quedamos a la espera de la oficialización de la compra por parte del Ministerio de Defensa Nacional.